Me envío, en Bucana pero en el no está volvido La cerveza me recuerda estar contigo Y el peligro que me siguió y jugó Perdón por marcarte a la hora, mi amor Me pude tomando y me oí su voz No vuelvo a cansarte de mi mente y corazón Como te extraño Me consinterumbo tus sueños, mi amor Pero le hace falta mi cielo y tu dolor Y disimula en mi tristeza Se me está dorando, te sigo amando Te sigo amando Te sigo amando Me falló y si estoy llorando y lo culpo al alcohol Le di un golpe bajo a negro Ahora me arrepiento corazón Con tragos amargo me albede de valor Y veintiocho veces me dije que no Jamás he robado y me hace daño El orgullo me ha fallado, no se dio Perdón por marcarte a esta hora, mi amor Estuve tomando y quise oír tu voz No puedo arrancarte de mi mente y corazón Como te extraño Como te extraño Perdón sin interrumpo tus sueños, mi amor Pero le hace falta mi cielo y tu dolor Y disimula en mi tristeza Se me está dorando, te sigo amando Te sigo amando